Desde el local Jessyland te están esperando con súper ofertas. Vamos a escuchar las palabras de Jessica para que vayas acercándote y conociendo las ofertas que tienen para ofrecerte. Quería comentar un poco las promociones que estamos teniendo cada fin de semana de este mes de diciembre. Estamos teniendo promoción en prendas casuales que son vestidos, short, blusas, vestidos largos, cortos, monitos, todo lo que sea para navidad, año nuevo. También todo lo que es la línea de trajes de baño, mallas enterizas, para que la gente pueda conseguir a un precio accesible estos productos y poder disfrutar de lo que es el verano. La promoción va a seguir por viernes y sábado de todo el mes de diciembre y el 21, 22, 23 y 24, previa a navidad. Vamos a estar también haciendo esas promociones por todos esos días. La promoción inicia ya desde ahora entonces, Jessica. Ya empezamos los primeros fines de semana de diciembre y seguimos todos los viernes y sábado en todos los locales. Para que las personas vayan conociendo también, ¿dónde pueden encontrar los locales de Jessyland? En Encarnación estamos sobre la avenida San Roque González, sería la casa matriz y en el circuito comercial estamos sobre Juana de Lara, casi padre von Winkle, frente a la estación de tren. ¿Los horarios de atención que tiene Jessyland? En la casa matriz estamos de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, horario corrido, y en el circuito comercial nos encontramos desde las 7 y media hasta las 16 horas. Imitar a las personas entonces a que vayan pasando y conociendo de la fabulosa promoción que tienen para ofrecer. Exactamente, que pasen y que no se pierdan estas promociones, ya que fue un año un poco complicado, pero estamos buscando siempre darle beneficio a los clientes, que puedan tener un buen producto a un precio accesible. ¿Los interesados, Jessica, pueden contactarse a los números? Sí, estamos con nuestras líneas de WhatsApp habilitadas al 0975-776058 o al 0985-300868. Gracias por ver el video.